Seguro que alguna vez has visto una fotografía que está muy movida y puede ser que te hayas dado cuenta sobre todo cuando aparece un avión o por ejemplo cuando aparece un helicóptero en sus aspas que parecen que son muy raras o incluso si tenemos un poste que está como muy torcido, muy raro ¿Esto por qué es exactamente? Este efecto se llama Rolling Shutter Así que hoy te voy a explicar exactamente en qué consiste y por qué aparece en las cámaras fotográficas digitales y sobre todo también cómo puedes evitarlo Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es Sea Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo y además también somos una productora de vídeo y de fotografía por lo cual puedes contactarnos aquí abajo en la descripción tienes todos los enlaces para ir a nuestra página web Y ahora el Rolling Shutter básicamente es un efecto óptico o más bien un defecto óptico que tienen los sensores CEMOS Es decir, que realmente no debería estar eso ahí y se produce porque el sensor lee por líneas no lee de forma continua, no lee de forma completa todo el sensor sino que se va leyendo línea a línea poco a poco cuando se captura esa fotografía o cuando realizamos vídeo y por eso se produce este efecto de Rolling Shutter Anteriormente en los sensores que son películas, es decir, en los carretes antiguos CCD pues ahí no existía prácticamente este problema porque todo se capturaba al instante porque era una celu que se capturaba y ya está Pero ahora con las cámaras digitales, concretamente con los sensores CEMOS tenemos este problema, sobre todo en sensores de no tan buena calidad ya que si subimos de gama en cuanto a la cámara que tenemos pues este sensor se puede paliar un poquito y sobre todo si tenemos un sensor que lee todo el fotograma completo es decir, que no va línea a línea sino que es todo el fotograma completo no vamos a tener ningún tipo de efecto de Rolling Shutter Pero para que entiendas un poco mejor qué es esto exactamente es como si dijéramos que el sensor funciona como si fuera una fotocopiadora es decir, tú pones en el escáner el papel y va poco a poco fotografiándose el sensor hace exactamente lo mismo es decir, va línea por línea y no hace todo el fotograma completo Entonces claro, aquí es donde ocurren esas deformaciones o esas cosas de patrones extrañas que puede ser que alguna vez hayas visto tanto en vídeo como en fotografía aunque esto es mucho más acusado en vídeo y ahora te voy a decir algunas formas para que puedas evitarlo tanto en vídeo como en fotografía Si hablamos de la fotografía, en este caso es bastante sencillo solventarlo ya que simplemente tendremos que subir la velocidad de obturación Nosotros si tenemos una velocidad baja puede ser que al estar moviendo la cámara o si se mueve el sujeto puede que se cree este defecto de Rolling Shutter pero si nosotros subimos esa velocidad de obturación la hacemos mucho más rápida vamos a obtener que congelamos el fotograma y por lo tanto, si no sabes lo que es esto de la velocidad de obturación tranquilo porque por aquí te explico todo lo que tienes que saber acerca de este parámetro de tu cámara y ahora si nos metemos en el mundo del vídeo Espera, 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 está muy bien esto del Rolling Shutter y saber por qué exactamente pasa en tu cámara pero y si mejor te suscribes aquí para conocer mucho más acerca de vídeo y fotografía y ahora si nos metemos en el mundo del vídeo es un poco más complicado ya que en este caso lo que queremos sobre todo en la mayoría de los casos es cumplir la regla de los 180 grados es decir que tenemos que tener el doble de la velocidad de obturación jugando con los fotogramas por segundo es decir que si estamos grabando a 25 fotogramas por segundo tenemos que establecer 1 partido 50 y por lo general no vamos a querer modificar eso o si estamos grabando a 100 fotogramas pues tenemos que poner una velocidad de obturación de 1 partido 200 y así sucesivamente así que para no romper esta regla en este caso debería paliarse un poquito este Rolling Shutter pero si no lo hace del todo pues aquí solo vas a poder solucionarlo comprando un mejor equipo es decir una cámara que tenga un sensor mejor ya que cuando vamos subiendo de gama por lo general va a tener menos Rolling Shutter además también va a depender mucho del sensor ya sea micro 4 tercios que sea APS-C o full frame así que elige bien la cámara tienes que mirar antes de comprar cuál es la adecuada para que no tengas este efecto y si puedes conseguir una cámara que tenga el sensor global es decir que todo el fotograma se haga a la vez pues va a ser muchísimo mejor porque no vas a tener nunca este efecto ahora también tienes que tener en cuenta que hay ciertos movimientos que hacen que aparezca más acusadamente es decir por ejemplo lo que más vas a notar que aparece este efecto de Rolling Shutter de las cosas movidas sobre todo en cosas que son palos rectos o cosas así es que si hacemos un movimiento lateral ahí se va a ver muy acusado por lo tanto si tu cámara tiene demasiado este efecto pues tendrás que evitar hacer tanto movimiento de cámara o que la persona se mueva lo mínimo posible en esa dirección mientras que si nos acercamos al sujeto nos alejamos o por ejemplo hacemos movimientos en diagonal en este caso se va a ver muchísimo menos este efecto así que ahora ya conoces exactamente qué es esto del Rolling Shutter y por qué te estaba pasando en tu cámara que quizás no lo sabías ahora sí y eres consciente de también cómo poder evitarlo ya sea cambiando algunos parámetros o teniendo que renovar tu equipo fotográfico así que espero que el vídeo te haya sido de utilidad y por supuesto recuerda que nosotros somos una productora de vídeo así que puedes contratar nuestros servicios por aquí abajo y ahora sin más dilación te dejo por aquí un vídeo que seguro que te va a flipar y va a hacer que tu cámara sea mucho mejor bueno realmente tu cámara no tú que eres el que la usa y ahora sí y ahora sí y ahora sí Gracias.